Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda, quincena de octubre, te tocó a vos. Leo, vamos a preguntarle al tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, seguimos sacando tarot egipcio, Raider White y Ojo Zen, así que vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba, donde publico todas las recomendaciones del canal, tenés la lista de reproducción de la segunda quincena de octubre y la primera quincena de octubre, otros contenidos, así que bueno. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Si tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, Sol, Leo, este video es para vos y no te olvides que es un mensaje general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo Leo porque es para otro violino o violina, ¿sí? Ok, dicho esto, vamos a desplegar con Raider. ¿Qué siente? Esperen que voy a acomodar a Tito. Ahí está. Te salieron unas re cartas, Leo. ¿Qué piensan? ¿Qué hará? Bueno, y ahora sacamos las mismas preguntas con Oyozé. Así tenemos mucha más data, Leo. Nos explicamos al final. Salió la carta de espacio, celebración, participación en los pensamientos, a totalidad y acción, renacer. Bueno, tenés una súper lectura. Realmente creo que de todas las que saqué, esta quincena es la que habla más sobre amor, sobre una relación pasional, una relación de entrega. La verdad que es una súper lectura y cargada de signos fuego como sos vos, Leo. Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo un nuevo video. Compartirle a algún amigo o amigo o amiga para que también tengan esta lectura, algún leonino o leonina que conozcas. Si sos de Facebook, dame like en el canal, seguime en mi fanpage de Facebook. Y si sos Instagram, podés buscarme por arroba supernova-tarot. Ahí subo otro contenido, también hago interactivos con otros decks, así que te invito a mi Instagram. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot.com. Te espero, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Primero te voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados para esta quincena, que podrían ser los de tu ex. Igualmente, ya con que seas Leo, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, signo de Scorpio, signo de Libra, Pisces, Cáncer. Veo Sagi, veo Aries, así que están los tres elementos de fuego, están los tres signos. Bueno, esos serían los signos, ok. Bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, bueno, ya saben, para los que están en el curso de tarot, y si querés aprender también, cuando salen copas en el tarot, acá estamos hablando de los sentimientos, las emociones, la entrega de amor, una pareja, relación sentimental, todo relacionado a eso, ¿sí? Y en el área del corazón, que es lo que estoy preguntando, ¿qué siente? Me sale el dos de copas y el diez de copas, Leo, que habla sobre un estado plenitud emocional al tope, ¿sí? Tenés el dos de copas, que habla sobre entregarse mutuamente el amor de manera recíproca, y acá el diez de copas habla de la familia feliz, la casa, los hijos, la plenitud en cuanto a lo sentimental. Así que no sé si va a ser mucho o poco porcentaje de personas que vivan esto, pero sé que alguien va a vivir acá una estabilidad emocional, ¿sí? En esta quincena, cuando se da una pareja donde se quedan súper claros los sentimientos que tienen el uno con el otro. Bueno, buenísimas cartas que te salieron, Leo. Y esta carta de lo que me habla mucho es sobre el esfuerzo y la dedicación que esta persona quiere retomar. Se ve que es una persona que te extraña, un corazón que te extraña, un corazón que, bueno, sufrió y sufre tristeza. Está triste, ¿sí? Ah, y carta de arcano mayor me sale el jerarca, que es el papa. Y el papa habló mucho sobre el tiempo que tuvieron separados, pero fue de madurez para los dos. Así que se ve una persona que se entrega sentimentalmente, pero con, ya habiendo aprendido sobre lo que pasó. Así que si tuvieron, tenían un problema constante de alguna situación, no sé, por ejemplo, puede ser celos, o puede ser lucha de egos, o lo que hayan pasado es algo que esta persona aprendió y siguió adelante, ¿sí? Si hace mucho que no tenés conexión con tu ex, que tiene como, no sé, puede ser un contacto cero. Se ve esta persona muy dispuesta a conectar, ¿sí? Esto con el corazón. Si vemos la mente en la pregunta de qué piensa, me sale el arcano mayor número 3, el 3 de oros, el as de copas y el 8 de oros. Los oros me hablan sobre, no sé, invertir esfuerzo en algo, en este caso en una relación, sale las de copas. Otra copa más, Leo, para vos. Y en las de copas se habla sobre el inicio de una relación romántica. Mejor carta no te podía salir, Leo. Y es una copa llena de amor que rebalsa, rebalsa por todos lados, con buenas intenciones, con ganas de un futuro. Esta es la carta del matrimonio, en 3 de oros, el cambio. Vas a vivir una relación súper nueva con él o con ella. Va a haber una conexión diferente, ya súper evolucionado. Muchas lecturas digo, bueno, que hay que dejar pasar el agua, acá ya el agua ya pasó. Ahora es momento de activar. Y esta persona va a activar. Va a activar porque quiere pasar un buen momento con vos. Creo porque por sobre todas las cosas la pasaba súper divertido, divertida. Ok. Sí, habla, bueno, eso es lo que dice también. La inmortalidad, que es el arcano número 13, es la carta de la transformación. Así que se ve que acá hubo un cambio muy profundo para los dos, en cuanto a lo personal. Y en las acciones, ¿en qué hará, Leo? Me sale la templanza, que es el arcano mayor de la comunicación. Después, el rey de oros, el dos de oros y la sacerdotisa. Para un porcentaje súper grande, que quizás hace mucho que no tenés conexión con tu ex, vas a tener comunicación, por sobre todas las cosas de manera, no sé, telefónica, redes sociales. Pero mucho más que un me gusta o ver un estado, no. Acá ya hay una acción de hola, ¿cómo estás? Y el inicio de un vínculo, ¿ok? Porque esta persona tiene por dentro ese fin o ese propósito de conectar otra vez, ¿sí? Y para otro porcentaje, que ya quizás ya esté conectando con su ex, creo que esta quincena va a estar rey propicia para expresar sentimientos. Que eso se va a ver muy reflejado, se ve muy reflejado en la lectura. El as de copas, el dos de copas, el diez de copas. Las mejores cartas te salen, ¿no, Leo? Impresionante. A ver las cartas hoyos en renacer, totalidad, participación, celebración y desgracia. Bueno. Bueno, renacer me habla sobre volver a confiar el uno con el otro, ¿sí? Así que si estás con tu ex o viéndolo o empezándolo a ver, va a haber una confianza así, si era. Totalidad me habla de lo mismo, muy relacionada con signo fuego. La participación habla también eso, sobre la integración, sobre conectar con la otra persona de una manera bien amalgamada. La celebración es el tres de copas. Otra vez me sale otra copa. Hablo sobre... Que la vas a pasar súper bien con tu ex si conectas de vuelta. Y despacio siempre sale una carta que te ponga un freno. Porque más allá de que esto lo vivas con mucha intensidad, Leo, típico signo de fuego. Es importante que vayas tranquilo, tranquila, que fluya todo de una manera tranquila, que despacio va a quedar todo por decantación. Y la verdad que, bueno, que siempre estés en contacto con la espiritualidad, también me dice esta carta, ¿sí? Así que, Leo, súper lectura que te salió. La verdad, dejame los comentarios si conectaste con esta lectura. Mientras que sea con buena onda, los dejo en el canal. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de Ex pareja, ya para noviembre, Leo, ¿eh? Te mando un beso grande. Hasta luego.